Es fácil decir te amo, es fácil decir te quiero Difícil es demostrarlo, siendo sincero No se trata de palabras, tampoco de simples hechos Muchos dicen que te aman y hieren tus sentimientos Corazones heridos, corazones rotos, viviendo afligidos Marcados por el odio, no saben lo que es amar Mucho menos perdonar Corazones heridos, corazones rotos, viviendo afligidos Marcados por el odio, no saben lo que es amar Mucho menos perdonar El amor no existe, es lo que se escucha Es una fantasía que casi nunca dura Todos dicen amar, pero nadie da la cura Para un corazón roto y lleno de amargura Todos buscan la felicidad, pero viven en falsedad Y es que en medio de la oscuridad Hay maldad y no hay verdad Amar es más que un deseo Es un hermoso sentimiento Amar es algo bello, algo que viene del cielo El amor es valorar, el amor es perdonar No hay amor al traicionar, no hay amor al humillar Corazones heridos, corazones rotos, viviendo afligidos Marcados por el odio, no saben lo que es amar Mucho menos perdonar Corazones heridos, corazones rotos, viviendo afligidos Marcados por el odio, no saben lo que es amar Mucho menos perdonar No hay mil amores para un solo corazón En el amor no cabe la traición Que hay abandono, eso no es amor El amor soporta toda tribulación El amor si existe y lo demostró Dios Cuando entregó a su hijo solo por amor Él es el único que sana tu dolor Solo hace falta entregarle tu corazón Entrégale tu corazón Entrégale tu corazón Él es el verdadero amor Él es el verdadero amor Corazones heridos, corazones rotos, viviendo afligidos Marcados por el odio, no saben lo que es amar Mucho menos perdonar Corazones heridos, corazones rotos, viviendo afligidos Marcados por el odio, no saben lo que es amar Mucho menos perdonar Ey, you got a power in your world You are not alone Where you go for your love Porque sin amor es imposible vivir Ya que la vida se hace aún más difícil de lo que es You understand Ey, bless Uba Cuida situada Chao Ac ceremony Suscribilo Entrégale Marial Gracias.